Quisiera ser el que en la noche vele de tus sueños En cada madrugada, junto a tu pecho sentir tus latidos Sin ser feliz no he podido sin ti, perdí mi norte no tener tu amor Es evidente y tengo que aceptar que me haces mucha falta Salvamos hoy lo que hay entre los tres, sé que me quieres lo leí en tu voz Ven y borremos los trozos de historia donde nos perdimos